A todos nos preocupa nuestra salud y una parte importante de ella es la nutrición. Llevar a cabo una alimentación adecuada es una de las mejores formas de promoción de la salud y del bienestar físico y emocional. El interés de los consumidores españoles por los alimentos es creciente, por lo que hemos considerado que es un buen momento para reflexionar sobre nuestras preocupaciones en relación con la nutrición. La UNED participa de esta preocupación y propone una serie de cursos de formación permanente relacionados con la nutrición. Hemos invitado a Coral Calvo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED, que viene acompañada de una experta, la profesora Consuelo López Nomdedeo. Hoy vamos a compartir con todos ustedes algunas de las preocupaciones que tienen los consumidores españoles en materia de alimentación y nutrición. Compartiremos estas reflexiones con una experta en esta materia, que es la profesora Consuelo López Nomdedeo, que es profesora emérita de la Escuela Nacional de Sanidad y profesora también de la UNED en distintos cursos de experto que tenemos impartiendo desde hace ya algunos años, como son nutrición y cáncer, alimentos funcionales, experto de obesidad y algunos otros que tenemos en el marco de un convenio de colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, como es Fundamentos de Nutrición Comunitaria o Promoción de la Salud en la Comunidad. El currículum de la doctora Consuelo López Nomdedeo es largo y no me voy a extender en ello. Quiero resumirlo simplemente que tiene una actividad profesional de más de 40 años que ha sido nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Alicante y por último un reconocimiento a toda su trayectoria personal y profesional por parte del Ministerio de Sanidad de Consumo. O sea que creo que estamos ante una persona muy cualificada de la que yo soy alumna en tiempos remotos cuando se puso en marcha el programa Edalno, como ustedes saben, el primer programa de educación nutricional que se ha implantado en nuestro país y yo fui alumna en los años 80, por tanto mi agradecimiento como maestra de este reconocimiento. Consuelo, bienvenida una vez más a la UNED que ya sabes que es tu casa y queremos pues compartir contigo de esto yo diría una miscelánea, es decir, distintas preocupaciones que puede tener el consumidor de hoy. Es cierto por ejemplo que en los distintos periodos estacionales encontramos distintas aportaciones. Ahora dentro de poco tendremos otro cambio de estación. ¿Cuáles crees tú que son las modificaciones que se establecen en la dieta? Teniendo claro referencia siempre a la dieta mediterránea y a la dieta equilibrada, claro. Pues en primer lugar muchas gracias Coral por tu cariñosa presentación y efectivamente yo creo que este es un momento propicio para poder indicar a la población las teóricas modificaciones de la dieta que en su conjunto tiene que responder a los patrones de la dieta mediterránea como tú muy bien has dicho pero que dada el periodo de climatológico que se nos avecina y también los productos de temporada, la estacionalidad de los productos, conviene que se haga una revisión y de hecho de una manera casi normal, tradicional porque la gente funciona con sentido común en líneas generales pues tiene que modificar un poco la dieta digamos de los periodos de invierno, de los periodos de frío en los que la alimentación de cuchara era más corriente con toda la densidad que puede aportar un plato de legumbres con carnes pues más grasas o con guisos más contundentes. Cuando llegan los periodos en los que la temperatura se eleva el cuerpo necesita siempre necesita hidratación pero en este momento especialmente necesita hidratación. El consumo de agua siempre se recomienda pero sin embargo ahora la propia jugosidad de los alimentos que componen estos platos dietéticos hace que las ensaladas pasen a primer plano, que las sopas frías tipo gazpacho, tipo bichisua, que incluso las maneras de preparación culinaria de los alimentos también sean un poco modificadas, se hacen más comidas frías y todo eso no tiene que ir en detrimento en absoluto de lo que puede ser una dieta equilibrada porque tiene que tener siempre los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas y el contenido calórico de conjunto adaptado a las necesidades de la persona que lo consume pero sí es verdad que cuando entramos en periodos de calor el propio organismo hace como una demanda casi instintiva de aquellos alimentos que resultan por sí mismos más frescos que no menos nutritivos pero sí más frescos. De todas maneras has hecho alusión a las legumbres el año pasado el 2016 fue el año internacional de la legumbre y en este sentido que tú lo colocabas este alimento creo que también se pueden hacer platos muy refrescantes de pastas de arroz en frío e incluso de legumbres. Efectivamente incluso de legumbres en este momento uno puede tener una ensalada con una legumbre básica ya sean alubias ya sean garbanzos y aderezarlas y complementarlas con algún alimento proteico como puede ser el cuevo como puede ser un fruto seco que esté machacadito en forma de una salsa. Es decir la versatilidad de los alimentos de los cuales disponemos no tiene tiene una posibilidad enorme para procurar que la dieta teniendo todos los alimentos cambien muchas veces los principios y las formas de condimento o de preparación culinaria para que no vaya en detrimento de la propia dieta y le haga perder calidad nutricional. Desde tu experiencia de directora de ese programa de educación nutricional del programa de ALNU del que hemos hablado los niños siempre han sido nuestra preocupación de hecho yo hice mi primer trabajo de investigación contigo y lo hicimos sobre sobre los niños sobre los escolares porque realmente son elementos o en este caso las personas más importantes para que podamos con ellos establecer esa modificación de hábitos de la que tantos tanto hablamos muy difícil de cambiar en los adultos pero sí en los en los niños y la verdad es que a pesar de los esfuerzos que se han hecho yo creo que los cambios de conducta todavía no son muy relevantes hay muchas cosas muchos esfuerzos pero todavía encontramos niños inapetentes niños selectivos niños que esto no me gusta esto no lo quiero esto y algunas veces no lo han probado es decir que esa cultura que estamos inculcando probablemente a nuestros hijos a pesar del esfuerzo de muchos profesionales no hemos conseguido entiendo yo todavía ese cambio pues mira en síntesis yo te diría que desde el punto de vista de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad los niños por definición son una población diana y no solamente son una población diana porque constituyen el objetivo prioritario de cualquier programa de salud pública puesto que están creciendo evolucionando formando hábitos etcétera sino porque además dentro del entorno familiar pues son un valor cada vez tenemos menos niños y los pocos que tenemos los tenemos que cuidar muy bien porque tenemos poquitos pero junto a eso que es una parte positiva de preocupación de los padres por la manera de consumir los niños y que tengan una dieta que responda a sus necesidades de crecimiento y que no estén malitos y que todo eso sea una verdadera protección nos encontramos con que nuestra propia sociedad es tremendamente tolerante y al decir tolerante quiero decir que los niños pueden ejercer una cierta autoridad entre comillas respecto al entorno familiar entonces tú lo has dicho esto no me gusta esto sí que me gusta hacen una especie de actitud selectiva nunca tienen hambre cuando se les presenta algo que no les gusta sin embargo pueden comer en exceso cuando la apetencia porque les gusta les permite consumir doble o triple ración de la que sería conveniente a partir de ahí cualquier programa de educación nutricional que se precie tiene que intentar por todos los medios configurar una especie de protocolo de hábitos alimentarios correctos procurando que los chicos coman de todo en las cantidades adecuadas a su edad y eso se trata de poner en práctica no solamente en la familia que por supuesto también sino en los comedores escolares donde se dice no te sirvas más de lo que vayas a comer y no te dejes nada en el plato porque esas serían dos reglas de oro pero al mismo tiempo el chico tiene que tener la conciencia de que hay una cierta disciplina y autoridad a nivel familiar que permite que hagan una comida unas veces les gusta más otras veces menos pero nunca atiburrarse de aquellas cosas que les encanta y ese es el fundamento de la educación y por supuesto que los chicos van a ser teóricamente en su formación de hábitos y en los primeros años de su vida van a constituir su patrón alimentario y eso va a ser un bagaje que van a desarrollar a lo largo de toda su vida y cuando sean adultos cuando tengan unas normas que seguir como consecuencia de una patología concreta y el médico les dé unas ciertas normas si sus hábitos de origen son mejores sus dificultades para ponerla en práctica pues serán más fáciles. Bueno yo en eso apuntaría además que los comedores escolares tienen un papel educativo importante pero también la familia los padres los niños son muy imitadores no pero creo que este es un tema recurrente y que yo creo que no hemos llegado todavía a pesar del tiempo de darle una solución definitiva tal vez incorporando en algún programa dedicado a educación y muy concretamente a la alimentación pues se conseguiría pero de momento estamos muy alejados de esa realidad otra preocupación que me parece muy importante y que está yo diría que no es estacional que es una preocupación constante y mantenida es el problema de la obesidad de los problemas de sobrepeso y la obesidad en estos momentos las cifras siguen siendo alarmantes pero no están frenadas porque cada vez más hay más personas que hacen dietas inadecuadas no reconocen que hay que comer absolutamente de todo porque las obviedades a veces no son entendidas como tal y lo que se buscan son elementos mágicos que te adelgacen de una semana para otra lo cual es una verdadera aberración y cuál es tu opinión porque lo que sí se ha demostrado en distintos estudios y nosotros y tú misma participas en un experto que tenemos de obesidad que cada vez más se confirma el factor de riesgo que tiene la obesidad para otras patologías muy emergentes como hipertensión diabetes hipercolesterolemias es decir hay un montón de patologías muy prevalentes en nuestra sociedad que tienen mucho que ver con la obesidad yo siempre lo digo y tú me lo habrás oído decir muchas veces que a veces el recurrir a un a una pérdida de peso entre el 5 el 10 por ciento que a veces es muy poco peso son 5 10 kilos y no 30 como muchos se marcan como objetivo puede responder y regular perfectamente estos parámetros y este riesgo cardiovascular pero quería conocer tu opinión al respecto vamos a ver yo creo que tú has tocado un tema de los que en este momento está más en los medios los medios de comunicación por cualquier sistema no y que constituye en sí mismo una preocupación de la gente el que constituye una preocupación no quiere decir que tengan una actitud para poner en práctica aquello que desde un punto de vista médico clínico es sensato porque vivimos en una sociedad de la prisa de la comodidad y de la característica de no esforzarse así que cuando alguien le propone a una persona por el medio que sea una pérdida de peso en muy poquito tiempo casi pérdida de peso a la fecha ahora es un momento especialmente recurrente de informaciones sobre materia de obesidad porque estamos en un periodo de tiempo que nos vamos a empezar a quitar ropa y entonces eso va a liberar todo el exceso de peso conseguido durante el invierno la reacción normal en una sociedad como la nuestra es motivar motivarnos por supuesto a la pérdida de peso pero la motivación no va seguida del esfuerzo que puede llevar aparejado esa pérdida razonable de peso porque porque cuando se va a hacer una pérdida de peso irracional por sistemas absurdos dietas que prometen lo que no es posible prometer y un tratamiento que no está dentro de los cánones de lo que podría ser la salud pública pues se puede correr un riesgo muy importante y es verdad que la obesidad está muy ligada a todas las patologías que tú has hecho el comentario pero está tan ligada al comportamiento al comportamiento y a la actitud personal al querer de verdad adelgazar de una manera sensata que eso no se puede conseguir año tras año como si fuéramos un acordeón ahora engordo ahora adelgazo ahora viene la temporada y tengo que poner una ropa que quiero poner pero estoy excesivamente cargada de kilos etcétera etcétera a mí me preocupa porque el peso está siendo también un factor estético en esta sociedad y entonces mucha gente ya pasa de la pérdida de un peso razonable a querer tener unos cánones estéticos que ya están dentro de las patologías por eso todo el tema de los modelos y las modelos con sus tallas que son tremendas y cómo se intenta por todos los medios incluso desde la dirección general de salud pública se han intentado acciones para conseguir que las modelos que no lleguen a unos índices de masa corporal que sean razonables y no enfermizos pues no puedan ser aceptadas dentro de los cánones de belleza al uso pero es dificilísimo porque siempre se está buscando el parecerse a los arquetipos sociales que dominan los arquetipos sociales que dominan son de una delgadeza extrema que no respeta las estructuras corporales de las personas que nacen con una determinada estructura corporal ancha de cadera menos con más busto etcétera etcétera y entonces eso les lleva a tener una lucha permanente contra su peso y con la falta de autoestima y el no tener el sentimiento de aceptarse como es dentro de un concepto de salud y después también bueno es que yo creo que estamos atravesando un una etapa de credibilidad de todo lo que se nos dice y hay muchísimos mitos y errores en torno a la alimentación el pan engorda esto se se descarta el aceite tal es decir que estamos siendo muy esponjosos por decirlo de alguna manera a la hora de recepcionar todo aquello que nos interesa y que realmente carece de racionalidad pero estamos un poco con esa actitud de recepción de todo lo que se nos dice y se nos dicen verdaderas barbaridades tanto a nivel de internet con como a nivel de algún tipo de revista bueno buscando en el lector aquello que quiere que quiere oír pero en la racionalidad en estos momentos no no vende quería incorporar consuelo otro tipo de tema que también es motivo de preocupación del consumidor que es el tema de la funcionalidad de determinados alimentos de buscar en determinados alimentos bondades y cualidades que incluso puede tener los productos naturales no porque se tiende a que lo natural es lo mejor y por tanto parece que esa es la tendencia del consumidor actual no pero a mí me preocupa y también estás como profesora del curso de alimentos funcionales en la uned que compartimos con la escuela nacional de sanidad que este es un tema apasionante efectivamente hay muchísimas investigaciones que apuntan a las bondades y a las cualidades de muchas moléculas contenidas en alimentos naturales pero entonces para qué molestarnos en comprar productos que también encontramos en el supermercado si lo podemos conseguir esa mismo nutriente o ese mismo elemento en los alimentos naturales no sé quería que compartieras has planteado una cuestión desde el punto de vista informativo muy densa muy densa compleja y muy amplia quedaría para mucho pero yo quisiera centrarla en el sentido de que hay un cierto sentimiento entre lo artificial y lo natural con la característica equivocada de que todo lo artificial es bueno y todo lo malo y todo lo natural es bueno sin pensar que el concepto natural es casi un mito o sea tú has hablado también de los mitos porque muchas veces se dice esto es natural y como es natural puedo comer todo lo que quiere y se vende porque es uno de los de las alegaciones que con más frecuencia uno está oyendo en la publicidad alimentaria entonces a partir de ese momento la gente tiene otro otro concepto añadido y es la irracionalidad todo lo que es demasiado racional lo que es sensato lo que es como de pata de banco como se decía antiguamente eso parece que no tiene mucho sentido que no es exótico que no es diferente que no es moderno que no es como interesante para la persona que nos escucha y entonces se buscan expresiones que enganchan a la población hacia la búsqueda de todo ese tipo de cosas entonces yo entiendo que la gente tiene que racionalizar su conducta no es fácil porque no solamente me refiero al tema de alimentos con carácter general racionalizar una conducta respecto al estudio el sueño el ejercicio físico el trabajo el proyecto de vida todas las variables que que queramos apuntar pues no son fáciles pero es la única manera de salir adelante para no crear una mitología absurda de alimentos que por sus características sean los que se deben consumir pero además si nosotros nos colocamos en el plano de la comodidad y decimos para qué me voy a molestar en hacer el esfuerzo de comer espinacas por ejemplo si tengo un producto que lleva aparejado que le han puesto como ingrediente complementario para hacerle una cierta funcionalidad y me da los antioxidantes los las flavonas o cualquier otra de las sustancias nutritivas al uso es siempre más como decir para qué voy a exprimir una naranja si tengo un producto farmacéutico que me provoca me da la vitamina c y todo eso nos crea un sistema pero yo creo que eso genera un conflicto en el consumidor totalmente porque piensa que ese producto le va a resolver sus problemas el más valioso justo exacto justo o sea uno de los problemas es que el consumidor busca de una manera cómoda externa y sin que le cree ningún tipo de esfuerzo de esfuerzo la solución a sus problemas dando calificativos a los alimentos que realmente no tienen y dicen bueno yo es que tomo esto y ya no voy a tener determinada patología o es que si me tomo esta si hago una vez a la semana un tipo de dieta ya no voy a tener exceso de peso y el resto puedo tener libertad total porque a lo largo de la vida hace muchos años sobrevivíamos con la comida y era un poco nuestro objetivo ahora pensamos en la salud y la única manera de cambiar hábitos y comportamientos es porque el binomio alimentación salud está muy claro y es muy determinante y además hay muchas patologías con una relación directa hasta el cáncer hay 35% de los cánceres que tienen origen alimentario por tanto ese comportamiento de dieta equilibrada saludable conduce a bienestar seguro sí o sí pero lo que no podemos a mi juicio es pensar que se va a resolver nuestro problema en 15 días eso es un hábito que debe aparecer en tiempos jóvenes y a partir de ahí pues esta mañana he tenido yo una clase en relación con la osteoporosis y si le comentaba a los alumnos el problema de la osteoporosis a veces es no generar un pico de masa ósea adecuado en tiempos jóvenes porque los jóvenes consumen poco calcio y consumen mucho fósforo entonces eso no tiene remedio cuando ya estamos en edad menopáusica quería compartir contigo algunas otras modas y mitos que están creciendo y que estamos escuchando en todos los medios de comunicación incluso el otro día escuché yo en una revista me llamó poderosamente la leí en una revista y me llamó mucho la atención la relación que están encontrando evitar el consumo de gluten no sólo para los celíacos sino para personas que tienen enfermedades neurodegenerativas es decir que estamos metiéndonos en un mundo complejísimo pero sí que ahora estamos asistiendo en televisión sin ir más lejos anuncios en los que bueno parece que todo se soluciona si le quitamos la lactosa su madre se pone muy feliz y está muy contenta es decir que están resurgiendo a la sociedad elementos de salud que a lo mejor antes no estaban o si estaban no se hacían tan visibles sí efectivamente o sea en este momento hay una voluntad verbalizada por parte de la población del tema salud y nutrición eso es evidente o sea la nutrición y la salud se dan la mano y la gente está de acuerdo entonces independientemente de eso la gente tiene además después de la lectura de las detalladas etiquetas etcétera tiene la sensación de hay que beber leche sin lactosa hay que tomar alimentos que no tengan gluten aunque no sean celíacos por ejemplo se inventan su propia sensación al consumir determinados alimentos sin haber tenido un diagnóstico previo hecho por el profesional sanitario que corresponda hay que tomar bebidas light hay que tomar una cantidad de azúcar moderada y está el azúcar y la sal se están considerados por la Organización Mundial de la Salud como dos elementos que deben ser moderados pero la palabra moderado no quiere decir ausentes o inoportunos en determinadas circunstancias estamos excediendo nuestro comportamiento hacia situaciones muy marginales pero marginales extremas y sobre todo hay como una especie de comentario con el resto de la gente siempre como muy leídos y muy sabidos en materia de nutrición diciendo a veces cosas que no tienen una justificación pues vamos a tener que dejarlo aquí pues ya lo siento se nos ha acabado el tiempo pero continuaremos compartiendo con nuestros oyentes en otro momento reflexiones en torno a este apasionante tema al que le has dedicado toda tu vida profesional y que yo pues humildemente he sido tu alumna y aquí como profesora de la UNED continuamos con nuestras actividades formativas para todos aquellos una alumna 10 que tengo que decirlo que quieran acompañarnos así que muchísimas gracias y hasta otra ocasión muchas gracias nos quedamos como siempre con las ganas de seguir escuchando a Coral Calvo profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED y a su invitada la profesora Consuelo López Nonde Deu de la Escuela Nacional de Sanidad lo dejamos entonces para una próxima ocasión muchas gracias a las dos